¿Qué es la victoria? Todos fuimos importantes, pues en el entretiempo hicimos una charla que nos sirvió demasiado y en el segundo tiempo salimos con todo y gracias a Dios, gracias a Dios podemos conseguir tres puntos que nos mantienen ahí peleando. Santa Fe hoy jugó como jugaba en los años 75, en el año 71, con garra ganamos, con berraquera y jugando contra 14, porque tanto el juez como las dos líneas estaban en contra de nosotros. Fue un gran triunfo, un gran triunfo santafereño, lo mejor. Contento por la victoria y contento por los muchachos, porque se entregaron al máximo con un hombre menos y tuvimos el segundo tiempo, yo claro conté como tres, cuatro ocasiones que podíamos haber hecho un marcador mucho más abundante con un jugador menos. Así que contento por la entrega y ojalá, yo creo que el primer tiempo nos está costando mucho, volvemos a cometer pequeños errores en el cual nos convierten y ya hay que remontar, hay que empatar, hay que salir a ganar, entonces es un sacrificio mucho mayor. El arbitraje fue muy malo y Julio inmenso, la figura de la cancha de Julio y el chico con Mario González y Mario Gómez fueron hoy los artificios de esta victoria merecida por Santa Fe. No, me parece que todavía falta tres puntos con 27, yo creo que estamos adentro, con el Cali acá que debe estar boleta para ese último partido. Partido muy difícil en Pasto, supremamente difícil, pero hay que ir a ganarlo, porque si no entonces quedaríamos sin conseguir el objetivo y tenemos que ir a buscar ese partido allá en Pasto, Pasto creo que perdió hoy, tiene también la obligación, hay que hacer un partido muy inteligente para traerle los tres puntos.